El Tropi Duo, a ti te va a encantar. El Tropi Duo, tu noche va a mejorar. El Tropi Duo, no lo tendrás que cambiar. Saludos Tropi Familia, gente linda. Estamos acá una vez más. Tu dúo favorito, los más tropicales, Norca y Villanerón en tu zona tropical. Oye, historias interesantes de transformación. También muchos recuerdos de todo un poquito. Sabes que tenemos variedad. Norca, ¿cómo estás hoy? Buenas noches. Estoy feliz, estoy gozosa. Un poquito ronca, pero ahí le vamos. Estuvimos compartiendo con gente muy linda en estos días y seguimos compartiendo. Le damos gracias a Dios por estas oportunidades maravillosas y por esta noche que nos tiene aquí, porque definitivamente es que nos vamos a seguir gozando, Villa. Así que la bienvenida a todos. Somos el Tropi Duo, Norca Caraballo, Villa y Negrón. Aquí trayendo, edificando, trayendo bendición para su vida. Traer el contenido, ¿verdad? Que a lo mejor no muchos están acostumbrados a, pero lo más lindo es que podamos poner el nombre de Jesucristo en alto a través de cada entrevista, a través de cada testimonio. Hemos tenido momentos de reír, de llorar, de disfrutar y demás, pero definitivamente que nos gozamos muchísimo. Así que hoy continuamos. Oye, Menorca, pero antes de darle la bienvenida al invitado especial de la noche de hoy, queremos agradecer a la gente que hace posible que estemos aquí compartiendo con ustedes. Obviamente, este lugar que cada vez ves que están ambientándose mejor, nos estamos quedando con esto. Menorca, oye, que por ahí se están llenando, ¿no? El que me dijeron eso. Así que tienen que buscarlo con tiempo. Y a gente con tiempo. Así que gracias a Melao y Benz y a este lugar tan espectacular. Y es definitivamente. Y la casa del sabor, Melao Bakery, siempre dulce, siempre caliente, siempre fresco. Que ya con el cafecito en mano, que este es el suero de la verdad, para que podamos ahí fluir. Definitivamente, 1912 Fortus Road en Kissimmee, 2001 Consulet Drive en Orlando. Melao Bakery, siempre dulce, siempre caliente, siempre fresco. Y obviamente, Norca, donde hangueamos nosotros el Tropiduo TV, para que la gente comparte el contenido que estamos aquí. Así que, Norca, cuéntanos a quién tenemos el privilegio de tener en esta noche aquí. Mira, BJ, tenemos el privilegio, el honor y estamos muy gozosos, ¿verdad? Y ya locos por arrancar. Nada más y nada menos que a Norberto. Bien conocido, ¿verdad? En muchos lugares como Berto el Indio. Y, pues, obviamente, queremos darle la bienvenida porque queremos ya escuchar testimonio, lo grandioso y maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Porque estamos aquí para eso mismo. Y que más y nada, pues, nada más y nada menos que darle la bienvenida a Berto. Berto, bienvenido. Amén, gracias. Dios los bendiga. Es un privilegio para mí estar aquí y poder compartir con todas las personas que van a estar viendo este programa las grandezas de Dios, cómo Dios trabaja. Siempre digo que testificamos para glorificar el nombre de Dios. Yes, yes, definitivamente. Norberto Morales, una pregunta que es la que siempre arrancamos. Ya esto es clásico, la gente sabe. Pero muchas veces como que las preguntas más difíciles. Tan sencillo que nos resumas. ¿Quién es Norberto Morales? Bueno, Norberto Morales es el niño más pequeño de la casa. Una familia humilde, criada en Llorentorres. Mudamos yo todavía de pequeño, a edad de 7, 8 años, para Río Grande. Con mi hermana, mi hermano Néstalí, que partió con el señor que no está. Mi madre, soltera. Y yo y mi madre buscando un mejor porvenir para nosotros. Nos sacaron de Luis Llorentorres y nos llevaron allá a Río Grande. Como decía yo, al campito allá, al ladito del Yunque. Y ahí terminamos la crianza. Ay, ay, ay. Para aquellos, ¿verdad? Que quizás no conozcan Luis Llorentorres, de los residenciales que podemos... ¿Cómo podemos definirlo, Norberto? Tú que estuviste, ¿verdad? Varios años en tu crianza allí. ¿Cómo puedes definir lo que es la vida en un residencial público? No, todavía no solamente fueron varios años. Toda mi familia es de ahí, de Luis Llorentorres. Seguía estudiando hasta high school. Viajaba desde Río Grande con mi tía para allá estudiar. Prácticamente nos mudamos, pero seguía yo allí los weekends en casa de mi abuela, las 10 semanas estudiando allá. Es un sitio difícil para criárselo. Todo lo que se ve alrededor es narcotráfico, es violencia. Y lo que uno ve en esa edad se lograba en la mente y es lo que utiliza el enemigo para engañarnos a nosotros en un futuro. Wow. Súper. ¿Cómo fue, Norberto, esa niñez tuya? Estuviste, obviamente estamos en un lugar, estás en un lugar, ¿verdad? Que estás rodeado, que hay mucha influencia. ¿Cómo fue esa niñez, Norberto? Bueno, fíjate, cuando nos mudamos para Río Grande, en esos tiempos, los cuales se extrañan mucho, había muchas señoras que se dedicaban a buscar los niños y llevarlos a las clases bíblicas los domingos. O sea, que se desgastaban, aunque nosotros no estábamos ready, volví y daban la vuelta en la van y hasta que nosotros no montara a todos sus hijitos, como decían ellos en esa guagua, no llegaban ellos a las clases bíblicas. Y aún mi mamá no le servía al señor, pero se preocupaba. Y nos obligaba a que féramos a las clases bíblicas los domingos. Bueno, que a pesar de todo, ¿verdad? El ambiente que describes, había personas que, podemos decir, ¿verdad? O ahora que estamos en los caminos del señor o conoces, que eran pieza clave que Dios estaba colocando en la vida de aquellos, todos aquellos niños que, como tú dices, a veces uno en la pichadera, y uno como que, ay, déjame ver si se va y no vuelve, para yo quedarme en casita durmiendo, quedarme jugando. Pero estaban ahí, hicieron el trabajo, como tú dices, que quizás hoy se extraña. Quizás no vemos por ahí mucho haciendo. Sí, era algo que se ha perdido hoy en día. Pero es como tú dices, los domingos eran los días de ver el muñequito. Ay, ay, ay. Y me iba a decirte, levántate, arranca, que tienes que ir para la iglesia, apaga la televisión. Y era algo obligatorio en casa, aunque ya no le servía al señor. Era obligado, no tiene que ir para la iglesia. Y esa señora, me recuerdo titirir, y se desgastaba, dando vueltas y vueltas. Y nosotros cogiendo el camino largo, para ver si se cansaba. Pero no pasaba, pero la Biblia no se equivoca cuando dice, intruye al niño en sus caminos. Que aún cuando se han vio, no se apartaran de ellos. Y esa niña fue la que me ayudó a mí. Wow. Yo me imagino esos tiempos. Yo me imagino titirir, le decían titirir, pero no porque era titirir. Sino que le apodaron de cariño a titirir. De cariño. Pues yo me imagino a titirir con su abuela. ¿Cuántos hermanos eran que iban ustedes? No, ahí llenaba la abuela de niños. ¿Pero en tu casa eras el único? No, yo y mi hermano en Estalí, eso era obligatorio que hay que ir allá. Éramos los más pequeños, ya mi hermana era un poquito más adulta allá. Yo me lo imagino cuando mami los levantaba, usted decía, bueno, levántese, ¿en qué hora de ir a la iglesia? Y ustedes allá, como quien dice, oye, pero ya nos obliga a nosotros, pero ya no sé, en algún momento pasó por tu mente, ella nos quiere hacer ir, pero ella no va. No, nosotros le decían. O le preguntaban. Sí, le decían, pero obviamente también, porque ahorita se acaba el de nosotros y empieza el culto. Súper, súper. Miren, eso es lindo escuchar estas historias, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos podemos enfocar después de adultos, pero cuando podemos escuchar estas historias de nuestra niñez, hay cosas que luego nos hacen sentido de los propósitos del Señor. Y como bien dijiste, que dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando llegase a viejo, no se apartará de él. Aunque muchas veces, pues, ¿verdad? Eligimos tomar unos caminos incorrectos, pero eso no acaba, eso no termina. Eso de verdad que esas semillas sembradas jamás y nunca se desaparecerán. Son unas decisiones equivocadas, por ahí una semilla sembrada. Y más adelante en el testimonio, cuando le compartan alguna parte con ustedes, van a darse de cuenta de que, aunque en algún momento me aparté y empecé a encaminar en un camino oscuro, siempre me recordé de mi niña. Siempre me recordé porque esa señora se dedicaba a regalarnos dulces y ella sabía cuáles eran los dulces que nos gustaban. ¡Ay, ay, ay! Todo el que se aprendieron un versículo bíblico, cogía su dulcecito, que al final le regalaba a todo el mundo, pero ese era el empuje para que nosotros llegáramos y peleáramos por tratar de decir un versículo bíblico en la clase bíblica. Esa era la motivación. ¿Qué edad tenías tú exactamente? ¿Recuerdas? No, seis, siete años, ocho años. A mi María, que uno está en pleno apogeo de competir con todo el mundo, de ganarte todo lo que te ofrezcan. Sí, pero esa era la motivación. Yo me imagino a ustedes tratando de aprender eso. ¿Te acuerdas el primer versículo tuyo? Sí, siempre me voy a acordar porque fue el que utilicé. Decía, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Lo vi tan fácil de decir. No sabía que en un momento dado yo iba a tener que utilizar ese versículo. Yes, definitivamente. Norberto, nos mencionaste, ¿verdad? Que iban tú y tu hermano Néstor ahí. Pero ya vi una hermana que era mayor, que quizás esa tenía un poquito de poder de decisión para decir, pues, me quedo, no me quedo. ¿Cuándo es que Norberto comienza a... Espérate que esto como que ya no te gusta tanto la iglesia o empezaste a ver cosas diferentes que te llamaron quizás más la atención? ¿En qué momento fue eso? Sí, ya cuando entramos a la edad de 13, 14 años y empezábamos a ver cómo mi mamá trabajaba tantas horas para poder mantener sus tres hijos. Prácticamente nuestra hermana nos crió también. Era como una madre para nosotros. A lo que mi mamá salía a buscar las habichuelas, como decían nosotros. Ella tenía que encargarse de nosotros, cocinar, prepararnos las cosas. Pero mi mamá siempre se preocupó por mantener la casa al día. Madre soltera, al fin, luchadora. Pero en esos 13, 14 años empezamos a mirar y a mirar para la calle y a ver lo fácil que se hacía. Y siempre empezamos con la mentalidad de que voy a hacer esto por mi familia. Y cuando venimos a ver, la familia es la que menos disfruta. Es la que más sufre y la que menos disfruta. O sea que puedes quizás, o era quizás una, podemos decir, excusa en ese momento como que ver a mami que se está fajando, pero entonces no comparte con nosotros. Y quizás eso fue una de las motivaciones a experimentar. Porque lo hacen ver bien fácil, ¿sabes? Los que están en ese mundo hacen ver como que esto es súper chilling, esto no te va a pasar nada, tú vas a tener todo lo que quieras, cuando tú quieras, en todo momento. Fue una de esas quizás las motivaciones. Sí, de no pasar lo que yo estaba viendo, de no pasar la necesidad de no ver el sufrimiento de trabajar de sol a sol, todo eso. Y yo dije, bueno, pues este es el camino fácil. El enemigo es astuto. Entonces a veces la gente piensa que es un bobo, que no. La Biblia dice que con su astucia engañó a Eva. Eso es astuto. Y anda maquinando. Dice que no ignoremos sus maquinaciones porque está 24 horas maquinando. Y es lo mismo que utiliza todavía con la juventud hoy en día. O sea, es lo mismo con otro nombre. O sea, te pone una película al frente de que todo va a estar bien, como tú dijiste. Casa, carro, motora, dinero. Pero la parte de las letras pequeñas atrás, lo que viene después de eso, no te lo va a decir. Y eso es cuando empieza a llegar eso. Entonces uno se da cuenta de que no vale la pena. Todo el oro del mundo, todo el dinero, todo el poder no vale la pena. Bueno, ¿cómo llegas, Berto, a ese camino, a esa edad? Porque estamos hablando de a los 14 años. ¿Cómo logras entonces llegar? ¿Qué puente utilizas? ¿Conociste a alguien? ¿Cuál fue la influencia para que entonces entraras tú a ese camino? No, como les dije, vengo de un residencial donde ya los niños de 14 años venden drogas. O sea, cualquier niño podía ir y comprar lo que quisiera. Después que tuviera dinero, se la vendía. Así que ya yo llegaba y empezaba a vender cosas pequeñas. Empecé diciendo, bueno, esto es para comprarme pantalones, para comprarme ropa. Y cuando vine a abrir los ojos, ya estaba metido en el narcotráfico completo. Guau, definitivamente, como decimos, no es una excusa, podemos decir, quizás válida o justificable el crecer en esto. Pero sí, muchos jóvenes de los que nos están viendo tienen este panorama 24-7 y no hay forma de que salgan hasta que quizás son mayores de edad. Y como tú dices, ya estamos envueltos. Bueno, cuando Berto estaba, en aquel caso Norberto, ese muchachito estaba y hacía estas cositas como dijiste, pequeñitas, empezamos, nos gustamos como que en esta adrenalina de que no nos cojan, de que no nos vean. ¿En algún momento esa mente de Norberto recordaba en aquel momento lo bien que se sentía cuando estaba en la iglesia? Es un momento cuando llega, el enemigo embrutece a uno, dice la palabra, nos embrutece y nos ciega. Y en ese momento, pues yo me embrutecí, yo solamente veía el dinero. Ya a los 15 años tenía mi apartamento, tenía mi carro, tenía mi motora con 15 años. Ya yo estaba, el enemigo me estaba cegando con poder y con riqueza y con eso yo estaba contento. No veía, estaba nada más, quiero más. Empecé con, me voy a quitar el rápido que compré un carro y después que compré el carro quería la motora, después quería el jet ski, después quería las prendas y después quería más y por ahí seguí. ¿Cómo te puedo decir? Se miraría como que era algo fácil en aquel momento. ¿Piensas tú que hoy día es así de fácil o ahí como, no quiero decirle competencia además, pero de la manera que lo estás contando, es como que se te hizo fácil poder llegar ahí a esa edad tan rápido. ¿Piensas tú que hoy día estos jóvenes están teniendo esa facilidad o se les hace más difícil? Tuve la oportunidad el año pasado de ir a las escuelas en Puerto Rico. Dios me permitió, me dio ese privilegio de ir a hablarle a más de 3.000 jóvenes. De la edad que yo tenía cuando me aparté de los caminos del Señor. Y me di de cuenta que había muchos que estaban igual que yo, que ya habían empezado. Duro, duro. Porque me di de cuenta que estamos viviendo un tiempo donde es más fácil ahora. Mucho más fácil. Con más peligro. No miden las consecuencias. Están haciendo lo mismo que yo hacía, pero con un peligro mayor. Bien difícil. Tengo dos hijos presos. Jóvenes. Uno salió hace poco, pero el otro todavía está preso. Y cuando uno mira a estos jóvenes que yo fui a ver a las escuelas, los vi como si fueran mis hijos. Definitivamente. Y yo creo que en este caso, Norberto, Norca, toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Yo creo que algo que quizás empeora la situación hoy día es esta movida de las redes sociales. Porque antes quizás tú tenías que verlo en tu residencial o salir a la calle para ver a estos muchachos. Que quizás muchas veces también se cuidaban de que los cogieran. Pero ya mientras más te expongas y no te cojan, más lances esta movie para las redes sociales. Quizás es peor, podemos decir, en este caso. Norberto, cuando llegabas a tu hogar, mencionaste que quizás mamá no se daba cuenta o ella percibía que algo andaba mal contigo. Las madres tienen estos sentidos que no fallan. Tuve solamente casi un año, después de los 15 años me fui de mi casa. Ya yo tenía mi apartamento. Pero en ese año ella me decía, algo tú estás haciendo. Te noto raro. Me trancaba el portón con un candado. Yo me escapaba. Hacía mis cosas por la ventana con las amistades mías cuando ella no me dejaba salir. Yo buscaba la manera de seguir en lo que yo estaba haciendo. Pero mi madre, lo testifico, nunca vivió ningún clase de lujo de nada que yo tuve. Nunca tuve un carro. Yo compraba carros y carros y tenía frente de la casa de ella más de 10 carros. Y yo hice esos carros para mi mamá y ella nunca, nunca aceptó un regalo de esa vida que yo tenía. Como tú dices, son sabias las madres, ¿verdad? Y pueden percibir, porque un muchachito de 15, 16, 17 años, teniendo todas estas cosas de la nada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál puedes decir que fue ese momento cuando dijiste, ya no hay marcha atrás? Porque mencionaste ahorita, mencioné al principio que si cuando cojas el carro, ya yo me quito, yo estoy bien porque no quito un carro. Pero entonces la motora. ¿Cuál fue el momento en que Norberto se dio cuenta, esto realmente no hay forma de quitarse tan fácil como se veía de afuera? ¿Puedes definir algún momento específico que te diste cuenta, nos vamos a todas porque ya estamos aquí? Sí, es que la Biblia no mente cuando dice que por tu propia fuerza no vas a poder. Yo no podía ya. Hubo un momento donde empiezan los problemas, empiezan las guerras, empiezan en el yo no me voy a dejar. El nombre mío tiene que ser más fuerte que el de él. ¿Qué van a decir si me quito? Empezaba el enemigo a jugar con la mente, con todas esas preguntas que le hacen a todos estos jóvenes hoy en día. Es lo mismo. Y en ese momento cuando yo dije, bueno, yo llegaba a mi casa y le pedía a Dios todos los días que me sacara de esa vida, todos los días. No hubo un día, yo hablo con muchas personas que están en esa vida todavía y le doy consejos. Y yo sé que no hay un día que ellos no deseen salir de ahí. No había un día en mi vida que yo no deseaba, que yo le decía a Dios sácame de aquí. Venía a tu mente aquellos versículos que cuando pequeño te tenías que aprender porque por la motivación, ¿verdad? Porque qué mujer sabia. Y decía, bueno, para que usted obtenga un dulcecito de los días. Ajá, sí, claro. Usted tiene que aprenderse un versículo. ¿Venía a la mente de Norberto esos versículos bíblicos que se sembraron en él cuando era pequeño? Constantemente. Venía y tengo recuerdos de todas las clases, de cómo nos gozábamos, cómo lo feliz que era, lo contento que dormía, cómo me levantaba. Me acordé. Hubo un momento donde recibí 10 impactos de bala frente a la puerta de casa de mi mamá. Ella vio eso con sus ojos, trató de salir y no podía. Y ese fue el día que me acordé, él clama a mí que yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y clamé. Y Dios me dio una oportunidad. Wow. ¿A qué edad fue esto, este Norberto? Tenía 21, 22 años. Wow. Tengo 19 impactos de bala en el cuerpo, diferentes ocasiones, pero ese día me dieron 10. Y cuando yo pensaba que me iba a morir, me acordé esa clase bíblica. Me acordé ese versículo, que a lo mejor en ese momento me lo aprendí, buscando ganarme ese chocolatito que me iba a dar titi iris. Pero cuando clamé, Dios respondió. Qué hermoso. Ya a esa edad hay un Norberto que se siente con poder, que ha obtenido lo que siempre quería. Obviamente en estos casos, ¿verdad? Me imagino que mientras más tienes, más quieres. Y tienes estos impactos, por algún momento, en medio de estos impactos que has vivido, decía ya, basta ya. Y había algo que tal vez no te permitía hacerlo. O decía, sabes qué, quiero más, quiero más. No, como dije, yo pensaba en algún momento comprarle un carro y quitarme, pero el enemigo es astuto. Y llegaba la ambición de poder. Y dije, bueno, pues voy a controlar el barrio Galateo, que es donde yo soy. Y cuando controlé el barrio Galateo, dije, para que era el pueblo completo. Y cuando quería el pueblo, dije, para que voy para el otro pueblo. Y cuando abrí los ojos, estaba en todo el área este. Eso conlleva problemas. Guerra, ya estaba metido. Cuando nació mi hija mayor, Solimar, ya yo tenía en la mente que me iba a quitar. Tenía dinero, tenía cómo poder irme y vivir mi vida tranquilo. Y nació Sistemecina. Amarillita, amarillita, sin color. Y yo, joven, ignorante, pensando que era una enfermedad que no iba a poder salir. Cuando la vi, me cabía en la palma de mi mano, pequeñita. El enemigo me dijo en la mente, te vas a quitar y mira, Dios, te hay una hija enferma. Y fueron dos meses bien duros. Donde me volví prácticamente loco, haciendo cosas que yo no hacía antes. Y cuando abrí los ojos a los dos meses, le dieron de alta a mi hija. Ya tenía su colorcito, ya estaba gordita. Es la más grande de todos mis hijas ahora mismo. Y el enemigo me decía, pero ahora todo lo que tú hiciste, Dios tampoco te lo va a perdonar. El enemigo es astuto y jugaba con la mente de uno. Y sigue jugando con la mente de todos los jóvenes. Y yo caí en ese juego. Pensaba que Dios no me podía perdonar las cosas que yo había hecho. Definitivamente, es fuerte escucharlo, ¿verdad? Toda esta historia, como tú dices, está escrito en la Biblia. Y desde un comienzo de la humanidad, el enemigo ya empezó. Y por algo es que estamos, ¿verdad? Viviendo todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado en la humanidad. Cuando mencionas, tienes 19 impactos correctos, dijiste, de varas en tu cuerpo. En ese momento, cuando te ves que está Norberto frente a la casa de su mamá, quizás el lugar que uno puede pensar que es el más seguro o que quizás tus enemigos van a respetar. Porque creo, no sé si ahora, creo que no se ve tanto, pero antes había quizás unos códigos y respeto por ciertos lugares y ciertos, ¿verdad? Para cuando se iba a quizás enfrentar a un enemigo. Cuando te ves que estás ahí, está tu mamá, estás en peligro, estás entre la vida y la muerte. ¿Hubo algún suceso en que dijiste o viste la mano de Dios orar? Porque obviamente 19 impactos de varas, tenerlos en el sistema y estar aquí con nosotros, estar contándolo. ¿Qué suceso pasó en esos momentos cuando clamaste y dijiste Dios oró? Hubieron dos situaciones que testifico mucho. Fueron cinco ocasiones que me dispararon, que cogí impactos de bala, pero hubieron dos que marcaron un antes y un después. Primero me dieron dos impactos de bala, a quemarropa en la espalda y me explotaron, me pasaron un pulmón de lado a lado. Estuve a punto de morirme. Y cuando llegué a ese hospital, llegó ese doctor y en vez de atenderme como doctor, pegó a hablarme de la palabra de Dios. Y me dijo que el Espíritu Santo lo había traído. Y me dijo que me iba a levantar, que iba a salir, que Dios me iba a dar una oportunidad. Y yo agarré el milagro. Y me dijo que me iba a buscar en mi casa para llevarme a la iglesia. Y cuando me buscó, lo rechacé. Y al año, me dan diez impactos de bala. Y llego al hospital y llega el mismo doctor. Y me llama por mi nombre. Y yo estaba mareado. Pero Dios me permitió ver todo lo que estaba pasando para que yo aprendiera. Que para Dios no es imposible y que no es excepción de personas. Y en ese momento, Él me llama por mi nombre. Pero yo, yo venía con un tiro rosado en la columna que me había dejado paralítico. Nadie lo sabía, porque yo no podía mover mis pies. Yo en la ambulancia trataba, pero no podía. Y yo le decía a Dios que me quitara la vida, que yo no quería vivir así. Pero no le decía nada a nadie. Y en el hospital, ese doctor le entra y me da la misma palabra. Y me dice, todavía Dios dice que hoy tampoco te mueres. Que te va a dar una oportunidad. Pero hoy no te voy a ir a buscar. Hoy te voy a hacer el plan de salvación. Y yo lo rechacé. Yo no quería. Yo hice lo que quiero en mi mente. Y yo peleaba. Pero en ese momento, cuando Él me dice que me voy a salir caminando del hospital. Yo pegué a pensar un montón de cosas. Y yo dije, este es un embustero. Si este me supiera que yo no camino. Pero me habían pasado el otro pulmón y no podía hablar porque tenía la sangre atravesada en la garganta. Y Él se viró. Y me dio, así me dice el Espíritu Santo. Todavía Dios levanta paralíticos. Y según Dios dijo, a los siete meses salí caminando. Ahí nos dimos de cuenta lo que dice la palabra. Que Dios no dijo de hombre para mentir, ni de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo lo hizo. El problema fue que yo eché el milagro en el zafacón de nuevo. Y no duré dos meses y me aparté. Y es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día que entran a los caminos del Señor. Entran con una hambre de hablar de Cristo, pero no quieren llenarse de Cristo primero. Y yo salí de ese hospital caminando y quería hablarle de Cristo a los muchachos, pero no me llené de Cristo. Lamentablemente, lo más que tú tienes, es lo que va a ganar. Dos horas, tres horas de iglesia y las demás horas con los muchachos del punto y terminé de nuevo en el punto. Después de haber visto el milagro de Dios, de ponerme a caminar nuevamente. Y de darme vida porque estaba muerto. Wow. Berto, todavía salen lágrimas de tus ojos. Yo sé que muchas veces nosotros cuando contamos este tipo de testimonio, o sea, yo me imagino que tú glorificas el nombre del Señor cada día por darte esta oportunidad, porque así como estamos escuchando cada etapa, porque estamos viendo la primera etapa, la estamos viendo cuando Berto está instruyendo, el Señor lo está instruyendo en su camino a través de Titiris. ¿Titiris todavía vive? No, no vive, se da cuenta. Ella murió. A través de ella, como Dios, ¿verdad? La inquieta y esa obra tan maravillosa que yo espero que si alguien nos está escuchando y quiere continuar esa obra, de verdad que me encanta. Vemos esa etapa. Luego vemos la etapa de los 14 años, cuando ya tienes ese deseo de poder, ese deseo de poder ver tu familia con las necesidades y poder suplir de la manera más fácil que pensamos nosotros, que muchos piensan. Y vemos la otra etapa, a eso de los 21 años, cuando tienes ese deseo de poder continuar y tengo, pero quiero más. Estas etapas que estamos viendo en Berto, cuando tú hablaste de que ya tenías control del área este, cuando tú llamas de control, ¿a qué te refieres? ¿Estabas controlando qué? El narcotráfico. Si habían 40 puntos de droga en el área este, pues 35 los controlaba yo. Ya el enemigo me tenía una trampa. Ya yo no podía salir de eso. Ya el poder era difícil dejarlo. Es el vicio más malo. El vicio de la droga lo rompen con pastillas, lo rompen con hogares de rehabilitación, pero el del poder solamente Dios te lo puede quitar de cantazo. No hay ningún hogar por ahí de rehabilitación para el poder. No hay ninguna pastilla. No hay nada. Eso tiene que romperlo uno en frío. Ver, cuando tú sientes que tienes ese poder en aquel momento, Berto, tú podrías compartir un poco de cómo. Yo sé que es una emoción, pero ¿qué venía a tu mente? ¿Qué venía a tu mente en el momento cuando tú dices poder? Porque ese es el poder carnal, pero ahora estás experimentando un poder más maravilloso, que es el de Cristo Jesús. Ese es el poder, como bien decimos nosotros, el poder que el hombre piensa que puede adquirir por sus fuerzas, como tú lo has compartido. Y cuando te das cuenta, no es por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Y el poder que ahora vive en ti, que es más maravilloso. Pero ese poder que tú piensas que tú tienes en ese momento, cómo la gente te trataba, te trataban con respeto, tú te sentías tan y tan y tan bien con eso que no querías soltarlo, como bien dices. Es que tengo una curiosidad bien grande, Berto. ¿Había niños en ese momento cuando tú tenías ese poder que te seguían? Tengo la curiosidad de, me refiero a que había niños involucrados dentro de ese poder que tú tenías. Los niños crecen creando superhéroes. Lo viví en mi familia, mis hijos crecieron queriéndose como su papá. Al lado mío, empezaron jóvenes como yo cuando tenía 14 y 15 años. Empezaron. Ya yo con 20 años, sí, había jovencitos de 14 y 15 años hundidos conmigo en esa vida. Y es un poder que el enemigo da. Lo que pasa es que no nos enseña qué nos cuesta eso. Y te venía a la mente en el momento que tenías 14 años. No te venía a la mente, no me gustaría que ellos lo hicieran, que lo hicieran aún así que pensaba, quiero salirme, Dios me está dando esta oportunidad, he sido impactado tantas veces. Déjame aconsejarlo a ellos para que ellos no sigan este caminar. ¿Te vieron algún momento poder? Sí, mucho lo aconsejaba. Y los otros días estuve, no sé, como en otros días, no sé, no sé cuántos meses, con un pastor allá en Boston, predicando en la iglesia de la iglesia. El único narcotraficante que le pagaba a los adictos para que fueran a hogares de rehabilitación eras tú. Como que no machaba eso. Yo utilizaba el dinero que yo ganaba para que gente que querían hacerlo, yo los llevaba. Y le pagaba el tratamiento para que se salieran de esa vida. Ayudé a muchas familias. Traté de suplir la necesidad tratando de tapar lo que yo estaba haciendo, pensando que con esas obras yo estaba haciendo algo bueno. Sí estaba haciendo algo bueno para ellos, pero no me iba a salvar a mí de irme por un infierno. En definitivo, Norberto, cuando, como menciona Norca, llegaste a tener el verdadero poder, pero más allá de lo quizás lo que tus seguidores, ¿verdad? La gente que estaba a tu alrededor podía ver este Berto que mandaba que lo que él decía se hacía tanto como se hacía para el mal, podemos decir. También, como acabas de mencionar, tenías tu temor también porque lo hacías para el bien. Tanto así que realmente gracias, podemos decir, a aquella titi iris que estuvo ahí sembrando cuando eras muchachito, tu trabajo era el que era, pero si había alguien que se acercaba a pastores, iglesias, a pedirte, ¿verdad? Acceso a ese territorio tuyo que tú realmente lo controlabas porque había normas que tú ponías en esos lugares que quizás eran extremas. Tú, asimismo, como cuando dabas la orden de hacer algo para el mal, lo hacías para el bien porque cerrabas tu negocio que podemos decir, ¿verdad? En ese momento era tu manera de sustituir para simplemente abrirle paso. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo? Había una semilla que sembré en mi corazón. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y yo no podía cerrarle las puertas a Dios. O sea, yo, alguien se acercaba a una campaña y yo si tenía que cargar la silla, las cargaba. Pintábamos la gancha y dejándonos todo bien bonito para Dios. Y no solamente eso, sentaba a los muchachos prácticamente obligados a escuchar palabras. Había que sentarse porque yo me iba a sentar. Todo el mundo tenía que sentarse a escuchar palabras. Había un temor y yo quería. ¿Cómo se acercaban a ti para pedir, te pedían el permiso para poder predicar allá, llevar la palabra? Sí, iban a las oficinas, iban a los cuarteles donde fue, le decían, ¿qué te habla con él allí? Nosotros no tenemos control de eso allí. Habla con él directo. Wow. Pero cuando se acercaban a otros pastores que conocían a Berto bien, decían, ve sin miedo que él para Dios no tiene reparo, él para Dios en lo que sea. Y se daban unos cultos buenos allí y Dios habló mucho allí. Pero seguimos viendo las etapas, me encanta porque seguimos viendo otra etapa en este preciso momento, estás compartiendo con nosotros otra etapa de Berto. O sea, es que de verdad que para Dios, cuando Dios tiene un plan y ya desde el momento que recibe esos impactos donde ese doctor viene donde a ti te da esa palabra la primera vez, le huyes porque tú dices, tengo muchas cosas que hacer todavía, yo no tengo tiempo para eso, yo no voy a seguir a este doctor que me viene a buscar. Aún así, eres impactado con más balas, todavía el mismo doctor viene donde a ti te da una palabra, todavía sigue Berto, como decimos nosotros, ignorándolo, pero dentro de Berto hay un temor, estamos viendo otra etapa donde cierran las canchas, cierran los lugares, te piden un permiso, pero aún así tú lo concedes y sigues recibiendo palabras, sigues, esas semillas se siguen sembrando en ti. Y qué lindo, ¿verdad? Como podemos ver estas etapas tú y Aberto. para que en el momento en donde el propósito de Dios por el cual ha sido creado, que muchas veces no lo entendemos porque a veces me imagino que por tu mente habrá pasado muchas veces, tuve que pasar todo esto para llegar aquí, pero cuando estamos viendo que me imagino que a través de esos cultos, esos días que se cerraban esos lugares, personas aceptaban al Señor, ¿o me equivoco? Así mismo era. Del mismo equipo tuyo. Sí, tengo uno que era bien cercano, bien cercano a mí, Pancho, nos dieron una palabra un día, decían que Dios borraba nuestro pasado, pero ya yo sabía que había un indigno federal que venía el arresto, que eso era inminente, que eso no lo aguantaba nadie. Y yo decía, los federales no los para nadie, este hombre no sabe lo que está diciendo. Y él decía, Dios dice que borra tu pasado si te acercas a él hoy. Y atira mano a toditos ustedes y hubo uno que se acercó. En 1996, 1997, se acercó y desde ese día le sirve al Señor y Dios borró su pasado. Nos fuimos todos presos y él nunca, nunca hizo ni un minuto en la cárcel y a veces mencionamos los papeles. Bueno, cuando ya se te acaba la movie, Berto, cuando ya lo que sabías que iba a pasar pasó, te encuentras encerrado donde ya este Berto que mandaba, que lo que él decía se hacía, ya no había hora y no había poder. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Mis hijos, mi mamá, el daño, ver a mi mamá rebajar más de 100 libras en menos de 6 meses, 7 meses, lo que yo vendía dio vuelta y mi hermano murió en una sobredosis, yo estando preso. Mi hermana, siendo inocente, terminó presa en el caso conmigo sin tener que ver en la comuna. Vi que destruí mi familia completa, no estar, no tengo un recuerdo de ninguno de mis hijos mayores, de cuando echaron dientes, de cuando tuvieron una graduación, vi a mi hija no querer ir a un quinceañero porque papá nunca llegó y es lo que yo le digo a los jóvenes que están dispuestos a pasar todo esto, por dos o tres carros y dos o tres motoras y unas cuantas prendas y mencionaste ahorita a los enemigos, no, quien me dio los dios impactos de bala, fue mi amigo, era el que andaba conmigo, yo soy padrino de uno de sus hijos, se crió conmigo y la ambición le ganó porque el enemigo es tramposo, dice que vino a matarlo, hurtar y destruirlo y lo sabe hacer bien y ganó y lo cegó y lo hizo pero yo le digo a la juventud que si ellos están dispuestos a pasar todo lo que yo pasé que es lo mismo que han pasado todos los narcotraficantes que es perder a su familia, no criar a sus hijos, vivir como yo que no tengo recuerdo de mis hijos, que Dios me dio la oportunidad de tener un hijo ahora y yo saber lo que es un nene decir papá, lo que es cambiar un pamper, lo que es llevarlo a la escuela, yo no tengo un recuerdo de mis hijos de eso, tanto así que hace cuatro años estuve predicando ahí en Orlando y había un joven y fue un culto, decía yo como si fuera un culto en Galateo porque todas las personas que llegaron a ese culto eran personas que yo conocía de allí pero este hijo mío que era mi hijo mayor por vivir en Carolina yo lo tenía oculto por los problemas que yo tenía y él se paró y yo le pregunté ¿cuántos años tú esperaste por un abrazo de tu papá? y lo abracé 27 años y yo le dije a todo el mundo ustedes no saben que este es hijo mío nunca lo había abrazado 27 años sin abrazarlo y yo le digo a la juventud si no están dispuestos a perder todo eso a perder su vida en la cárcel 17 años presos eso es lo que es el narcotráfico porque nada más ven lo bonito como tú dices lo que enseña la televisión lo que enseña los videos pero hay algo atrás que la televisión no lo va a enseñar porque eso no vende eso no va a crear el rating si ellos enseñan eso la gente no va a querer verlo pero es una realidad ver a tu hijo en el hospital ver a tu mamá que se muere y no poder llegar al entierro ver a tu hermano que se muera faltándome un año se murió mi hermano mayor eso yo perdí mi familia estando preso pudiéramos pensar que quizás Berto se echó a un lado en esos momentos y estaba Norberto ahí Norberto Morales aquel muchachito que creció que sí con todo el panorama que había pero tenía una base fundada dentro de sí y pudiéramos pensar que sentaste cabeza y ok estamos en la prisión ya no hay marcha atrás realmente estoy perdiendo todo en mi vida y ya dejamos eso fue así o hubo un poquito más de terquedad de parte de Berto yo empecé mis años en la prisión estuve enfrentándome a dos vidas por tres años en la federal y un día me cansé y le dije a Dios que se haga tu voluntad es verdad yo me merezco las dos vidas tres, cuatro, veinte las que tú quieras darme pero me llamaron y me dieron una oportunidad de agarrar veinte años y yo con veinticinco veintiséis años saqué cuenta rápido porque soy bueno en los números y dije por lo menos voy a ver a mis nietos y agarré esos veinte años y le di gracias a Dios y me fui pero en la prisión tú sigues en la misma vida con más protección decía yo porque ahora no estoy en la calle nadie me puede matar pero sigue haciendo lo mismo de cárcel en cárcel queriendo tener el poder queriendo correr a las prisiones queriendo vendiendo la misma porquería haciendo dinero de la misma manera que estaba en la calle pero dentro de la prisión hasta que un día abrí los ojos y me di de cuenta que yo estaba solo entonces mi familia había muerto y le pido a Dios una familia y Dios me dio la que es mi esposa hoy en día la conocí yo estando preso me mandó un versículo bíblico me mandó una carta hablándome de Dios y para ese tiempo ella estaba apartada y Dios utilizó eso para que ella se reconciliara y para que me ayudara también a mí a reconciliarme con Cristo y en ese momento bajo una ley y yo estaba casi seguro de que yo podía salir con esa ley que había que había bajado y sometí mis papeles y recibí esa contestación del juez que sí que iba a revisar mi caso y que me iba a una sentencia nueva y yo estaba sacando cuenta según la ley y lo que me quedan son meses me voy y le doy la noticia a ella y le digo las cosas van bien Dios está orando me voy no voy a hacer los 20 años y ella dice bueno si es de Dios bueno amén pero Dios sabrá que pasa que me sacan para el hospital de rutina y me encuentran manchas en los pulmones yo soy un preso yo no van a decirme nada solamente escucho los rumores y hablo cáncer cáncer para sacar a una persona como yo de la cáncer necesitan tener un pase especial permiso desde Washington y cuando vi que me sacaron tres cuatro veces en la misma semana yo dije algo está pasando y cogí rabia con Dios le dije a Dios me vas a sacar para la calle a morir vengan a esa muchacha hacerla sufrir a ella y sus hijas y me olvidé de Dios y maldecí y grité en el cuarto y dije no voy y la llamé a ella y la insulté y le dije voy a ser diez veces más malo lo que yo era yo voy a salir yo tengo la carta aquí pero no voy para tu casa me voy para Puerto Rico y hasta que no me maten no voy a dormir o sea yo estaba que rebelde pero Dios me decía que todavía yo no estaba ready yo peleaba con Dios diciéndole que sí yo estoy ready y eso es lo que yo te digo que la gente a veces no se llenan de Cristo conocen la historia pero no conocen el Cristo de la historia y me sacan para el hospital nuevamente y se vuelven locos los doctores metiéndome en máquinas estamos hablando desde el 2012 o sea estamos avanzados unos hospitales con unas máquinas y los doctores dicen no pero es que no puede ser y volví me metían ya no había mancha y entonces llego a la prisión llorando como yo no me atrevía ni mirar para arriba para el cielo de tantas cosas feas que yo había dicho de Dios menos agarrar el teléfono y llamar a esa muchacha y yo decía Dios mío que yo voy a hacer ahora perdóname y yo no le hablé de salida de nada pero la semana llega una carta donde el juez me escribe de nuevo y me dice revisé tu caso nuevamente y no vas a cualificar pero yo me quedé tranquilo porque yo sabía que yo me había colgado en la prueba Dios me decía nada más te di un poquito y soltaste esto y llamé a la muchacha y le pedí perdón y ella me dijo no yo sabía que Dios te iba a hacer eso porque es que tú no estás ready y faltándome el último año donde salió otra ley que dejó el presidente Obama la cual yo no cualificaba un muchacho me dio pero si es de Dios se da si no pues te falta un año te vas el año que viene yo salí en el 2016 noviembre 1 el 2016 y salí septiembre 30 del 2015 porque la carta que todavía hoy en el 2023 siguen contestando de tantos presos que me dieron esa carta que si cualifican y no han salido en menos de dos semanas y me contestaron y me dijeron tienes una fecha nueva de salida sale este año en el 2000 en noviembre 1 del 2015 pero como caí a fin de semana me soltaron septiembre 30 del 2015 Dios me abrió la puerta un año antes eso nada más lo hace Dios y es que había en tu mente en esos momentos cuando hiciste todo lo que humanamente estaba a tu alcance para que realmente Dios desistiera de ti y dijera no pero para qué si lo salvé una lo salvé dos varias veces de la muerte lo libré sabremos verdad yo creo que diariamente estamos expuestos a situaciones que Dios nos protege que había en tu mente en esos momentos Berto desgastarme para Cristo vivir una vida para Él no hay un día que yo no pueda predicar a Cristo no hay un día que no le pueda hablar a alguien de Cristo ahorita te hablaban de 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 cómo ahora Dios me hizo sensible hace poco estuve en un programa certificando y un muchacho que me conoce de toda la vida que estaba en el mundo que yo estaba soltó todo y dijo a mí los tiros de Berto no me sorprenden que le dieron 20 años y entró y salió tampoco me sorprende yo anduve con él más de 10 años yo vi gente morirse al lado de él yo lo vi a él herido y yo nunca lo vi por una lágrima verlo llorar en este programa tiene que ser Dios de verdad que hizo ese hombre llorar y a través de esas lágrimas Dios le rompió el corazón a él también y salió de esa vida y lleva exactamente el tiempo que yo salí del programa hasta hoy seguimos orando por él por verme llorar en una cámara más de 10 años que nunca me vio botar una lágrima que son muchos los que realmente pasan procesos y los aguantan pasan procesos y quizás por no afectar a mami por no afectar a papi por no afectar a mi familia nos aguantamos nos encerramos y nos soltamos y en este caso una lágrima cambió una vida cuando sales Berto ya con esta mentalidad de que no puedo hacer más tengo que rendirme ante él ¿qué pasa con la vida de Berto luego de eso? cuando ya estás ready me imagino que ya te sientes ready ya salí ya dio cuando Dios abrió la puerta porque estaba ready porque él conoce nuestros corazones y cumplí salí me encuentro con una realidad que para un desconfinado con un récord así de mi niñez buscándome casos difícil conseguir un trabajo difícil echar para adelante pero tenía a una esposa al lado mío que me dio tranquilo y mientras Dios me desahui yo trabajo entonces yo estaba todavía con la mentalidad del orgullo de que nosotros los hombres suplíamos la casa entonces Dios iba trabajando ese primer año con ese orgullo que tenía en mi corazón porque hay personas que llegan a los pies de Cristo pero le faltan cosas que romper y Dios y Dios conocía que eso estaba en mi corazón y utilizo ese año para ir rompiendo eso y yo llegaba a los sitios y no me daban trabajo yo no me atreví a decirle a mi esposa dame 25 pesos para recortarme porque yo la veía ella trabajando de 6 a 6 yo veía el sacrificio que ella hacía que bueno que aprendí a cocinar en la prisión por lo menos te pudiera cubrir ahí por lo menos para el cerquillito por lo menos pero Dios nunca me abandonó en los momentos donde más difícil pasaba Dios tocaba el corazón de alguien yo recuerdo ese día que yo estoy allí y se va la luz en el apartamento y mi esposa está trabajando y yo la llamo y le digo no sé qué está pasando porque yo salí desorientado 17 años la tecnología es nueva y yo digo aquí pasa algo la luz se fue y ella me dice tranquilo es que no pude pagarla hoy mañana cuando cobre lo hago hoy vamos a dormir sin luz y yo pegué a llorar y a darle puño a las paredes y yo decir Dios mío pero porque yo no puedo ¿qué es esto? si yo puedo agarrar el teléfono ahora mismo y hacer cuatro llamadas dice el millonario de nuevo entonces y el enemigo empezó a trabajar con eso en mi mente y yo pegaba a llorar a decir que no que no le voy a fallar a Dios que no le voy a fallar a Dios que yo creo en Dios que Dios me dijo que me iba a suplir y me va a suplir porque no va a mentir y cuando me quedé dormido de tanto llorar llega esa llamada de Héctor y me dice mi padre ¿tú estás bien? Dios sí me dice no pero es que estoy llorando y tu nombre me viene a la mente mucho y yo digo no estoy bien que he dormido ahí peleando solo y me dice ¿por qué? cortaron la luz hasta mañana no tengo luz pero Dios yo no me voy a rendir y me dijo no tranquilo dame tu nombre que voy a mandarte unos chavos y mandó para la luz mandó para la renta y mandó para el recorte y yo no tuve que llamar a nadie Dios puso a la persona indicada para que me ayudara eso es creer en Dios eso es tener fe de que Dios lo podía hacer yo podía haberlo llamado pero a Dios no hay que ayudarlo Dios conoce y si Dios quiere que yo durmiera un día sin aire pues y si dormí un día sin aire si en la prisión a veces no había aire y pasaba años en prisiones sin aire lo duro era verla a ella y las nenas pasando esa necesidad yo siendo el hombre de la casa pero era Dios trabajando con mi corazón preparándome para lo que venía ahí estamos viendo otra etapa me encantan las etapas que estamos viendo porque ahora estamos viendo en el momento en que Berto le dan la noticia de esa mancha negra en el pulmón y you fail como que en ese en ese momento no pasaste esa prueba y pasó lo que pasó en este momento por poco pero ahí en ese momento te das cuenta o sea me cortan la luz doy puños en la pared este si lo puedo hacer si agarro el teléfono lo puedo lograr este traer el dinero o hacer lo que pueda hacer pero en ese momento vemos la mano de Dios vemos que ya el Señor ha estado transformando la vida de Berto donde el Dios no dio marcha atrás no le falló al Señor pasas esa prueba y aún así que sabes que puedes agarrar el teléfono hacer otra llamada de gente que te pueda ayudar el Señor inquieta a la persona indicada para darte una llamada recibes esa llamada y recibes la ayuda que necesitas para poder suplir que lindo gran testimonio verdad que estamos viendo y que muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos por lo que pasamos hay cosas que definitivamente nosotros mismos extendemos la obra de Dios en nuestras vidas pero a la misma vez el Señor nunca nos deja y es lo que estamos vemos a través de tu testimonio Berto y que lindo poder escucharlo y poder ver pero lo que marcó aquí fue ese proverbio 22.6 donde dice instruye al niño en su camino y aun cuando llegara viejo no se apartará de él y estamos viendo Humberto que a pesar de que pasó todas esas etapas y todos esos impactos en su vida la edad que tiene ahora mismo no te que te estoy diciendo viejo no te preocupes vamos 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 con calma puedes decir wow eso que se sembró en aquella en aquel tiempo hoy se cumple hoy definitivamente estamos viendo que la palabra del señor es viva es eficaz y que no es lo que dice no nos está mintiendo nos está diciendo una verdad que simplemente cuando la vemos manifestarse en la vida de nosotros ahí es que nosotros decimos gloria a ti señor yo antes de salir de la prisión había hecho una listita y esto mucha gente se lo pregunta ¿qué pasó con el dinero del narcotráfico? yo había hecho una listita de todo lo que yo tenía o sea porque yo pensaba que yo había pagado a la sociedad que yo había perdido mi familia que todo lo que me sobró que no me quitaron los federales era mío esto está en ley yo iba a estar ahí y yo tenía mi lista ahí pero antes de salir el Espíritu Santo me desargulló me rompió minutos antes de salir me dijo esto es en cero nada no traigas a mí nada que tenga que ver con el mundo nada que esté manchado de droga y sangre y yo nunca trabajé todo lo que yo tenía y yo pegué a pelear con Dios y yo decía no esto no es Dios esto tiene que ser el diablo porque esto es mío y yo agarraba mi lista y la apretaba yo decía no me voy a soltar porque es que yo hice 17 años ¿cómo yo voy a salir sin un peso en el bolsillo? yo tenía propiedades seguro sí tenía pero nadie puede decir que yo salí y fui y reclamé algo de lo mío porque seguí lo que Dios dijo que esto era en cero o nada aún así cuando peleé también con él porque no vi a mi mamá ahí sabía que mi mamá había muerto hacían 7 años y yo decía Dios tú podías haberla dejado vivir unos par de años más pero mi mamá antes de morir había aceptado al Señor y Dios me dijo no es que mi trabajo no es que te dure 100 años mi trabajo es que su alma sea salva y se salvó y ahí me dio una paz y peleé y cuando salí solté la lista y no miré para atrás y no me arrepiento porque Dios me dio una familia me dio una esposa y yo quería un hijo en mi corazón y en mi mente pero no me atrevía pedírselo a Dios porque yo fui un mal padre y yo decía yo dejé esto a mis hijos solos ¿cómo yo le voy a pedir a Dios un hijo? pero Dios conocía mi corazón me dio un hijo me dio la oportunidad de ser padre llegué a un trabajo donde no sabía me dio un trabajo me dio una posición en menos de 5 años ya tenía 2 carros tenía una casa todo eso Dios me lo iba dando poco a poco según yo me sometí a él mi social a los 5 años porque fueron una sentencia de 20 más 5 en probatoria en el 2020 me dio la carta de release me dijo yo nunca he visto a nadie con un progreso tan rápido en 5 años como tú y yo le dije no pero es que esto lo hace el Dios que yo estoy predicando hace 5 años no soy yo el mismo Dios que te prediqué desde el primer día es el Dios que me ayudó a mí a tener el trabajo que yo tengo a enseñarte todo mi estalonario a ver la posición que yo alcancé a ver como yo compré esta casa al ver como yo compré mi carro a ver como tengo una familia fue Dios que lo hizo yo no lo podía hacer sin Dios la que no conocía a Dios ni quería a Dios ahora reconocía que Dios existía porque en un momento dado no los reconocía una probatoria bien difícil como una señora que no creía no creía en Dios pero esos son los trabajos que a Dios le gustan los difíciles y es procesos necesarios ¿verdad? volvemos a lo mismo ahorita hay muchos procesos que si son para uno para uno mejorar para uno cambiar pero también hay consecuencias en la gente que está alrededor entiendo que hay un testimonio especial en ese trabajo que conseguiste Berto ¿verdad? cuando ya quizás llega un momento en que te cansaste de que la gente te dijera que no en los trabajos no es que hubo un trabajo hubo uno que yo llegué y me llamaron la policía porque pensaban que yo estaba fugado wow ¿sabes? no creían que yo había salido Berto el Indio no porque ellos mirar y yo firmar para que me chequearan en el background salía completo entonces ¿qué pasa? ese día yo vengo peleando por poco pierdo la bendición porque encuentro un muchacho de mi pasado y saca el teléfono y se echa a reír porque yo no sabía viajar en guagua yo no tenía carro entonces yo me quedaba lejos y empezaba a caminar y él me vio y me dijo Berto el Indio a pie por Orlando lo voy a subir a YouTube esto y yo lo miré bien serio y me dijo no es relajando y me dijo mira ves aquí que tengo un dealer allí con mi hermano y vete busco un carro y yo lo miré y yo le dije pero yo llevo 17 años preso y tú nunca me has mandado a mí un peso a la cárcel tú nunca llevaste un regalo a mis hijos ¿para qué tú me quieres dar un carro ahora? si yo estoy bien y seguí caminando y llegué a la entrevista y cuando someto el papel yo no quiero poner que tengo un aprobatorio y que soy desconfinado pero tampoco voy a mentir lo deje en blanco pidiendo la oportunidad de yo expresarme cuando me pregunte Dios me va a dar la palabra y ese hombre pasó y se fijó nada más que yo dije que no sabía cambiar una bombilla pero que estaba dispuesto a aprender y se fijó en eso nada más y me habló de eso y me dijo tu sinceridad me gusta y te voy a dar lo que pediste y el trabajo es tuyo y me dio la hoja del background y Dios borró el pasado no había nada en la boca ahí me acordé esa promesa ese día donde ese predicador me dijo Dios dice que si tú te acercas a él él borra tu pasado y empecé a trabajar en el aeropuerto en áreas que se supone que yo no entrara trabajé en Disney en áreas que se supone cuando el parque está abierto que yo no trabajaba Dios abrió todas las puertas llegué al trabajo Dios me dice testifica háblale a tu jefe y yo digo no si ya pasé por la oficina como le voy a decir a este ahora quien yo soy papá ya estoy adentro déjame ver ahí por lo menos de cobrar el primer cheque por lo menos a un marquesito yo acá si me votaron esto va a ser un problema yo me hice el loco y no y a las 3 de la tarde Dios me dijo testifica le hablé de Cristo le dije quien yo era lo que Dios había hecho conmigo lo que me pasó en la oficina y me dijo yo llevo 22 años sirviéndole al Señor los otros días hablé con él y llevo 6 meses que no voy a la iglesia pensando que ya Dios se había cansado de esta humanidad que ya Dios no hacía milagro que ya Dios no salvaba que ya Dios no quería saber de nosotros por tan malos que somos y escucharte a ti me hace llamar a mi pastora ahora mismo y reconciliarme con él y volver a la iglesia y fue el hombre que me enseñó todo lo que yo sé no solamente me enseñó cuando se cambió me recomendó para yo coger la posición de la lava y entonces ¿es Dios o no es Dios? wow gloria a Dios y ahora me está llamando para que me vaya con él otra vez a la lava ay 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 para que usted vea para que usted vea que vale la pena verdad es seguir seguir obedecer la voz de Dios porque de verdad que como hablábamos verdad en el testimonio hace unas semanitas con David Fine es una verdadera transformación Norberto cuando cuando te ves hoy te miras hoy al espejo ves lo que Dios te ha dado ves quizás y puedes pensar que sabemos que cuando narrabas cada historia cada proceso todavía salían lágrimas de tus ojos todavía se sentía el dolor porque son etapas que llegan que están ahí que yo creo que es súper importante que pase eso para que sigas recordando que vale la pena estar donde estás cuando te ves hoy Norberto y miras atrás ¿qué sabes de tu mente de tu boca de tu corazón en estos momentos? no haber nunca tomado esa decisión de haberme apartado de los caminos del Señor todo lo que sufrí todo lo que hice sufrir porque es más las lágrimas salen por saber el dolor que pasaron mi mamá mis hermanos mis hijos las personas de la comunidad hasta la misma policía yo imagino que esa gente no dormía pensando en lo que le podía pasar pensando en todo eso yo todavía hasta ahí lloro porque yo digo siempre dicen no que esto es para mi familia mentira la familia es la menos que goza seguimos viajando y disfrutando nos olvidamos de nuestros hijos yo me acordaba de mi hijo Bertito solamente los días que yo estaba en el hospital a punto de morirme lo vi cuando me dieron los dos impactos de bala pedí a verlo a grito pensando que me iba a morir y no lo volví a ver hasta que me dieron los diez impactos de bala me perdí un año y era lo más que llamaba en ese momento y no lo veía todo eso cuando yo lo veo me causa dolor todavía lo abrazo y lloro con él lloro con mi hija no podemos hablar de esos quinceañeros porque ella llora todavía yo le lastimé su corazón ese es el sueño de toda niña y yo no estuve ahí solo hubo quinceañeros no porque no podían dárselo porque ella quería que papá como le prometió iba a estar ahí con ella y le fallé me faltaban todavía siete años ¿cómo iba a estar ahí? ver a mi mamá decirme cada vez que la llamaba Bertito ¿cuándo viene? hazme café tengo hambre ella perdió la vista ella no veía verla que ella quería que yo la cuidara no porque no la cuidaban sino que ella quería que su hijo melón su bebé estuviera ahí ¿cuándo vas a salir? y yo en mi mente me faltan todavía diez años ¿cómo le digo que no voy a llegar? ¿cómo le digo que se aguante? todas esas cosas cuando uno las recuerda uno dice wow cambié el amor de mi familia por el dinero y no hay dinero que te puedan dar en el mundo que valga más que el amor de tu familia no hay un día que yo no le dé gracias a Dios no hay un día que yo no llore ante la presencia de Dios no hay un día que yo no me quite mi camisa y vea las marcas y le dé gracias a Dios porque Dios me cuidó en cada uno de los disparos no hay un día que yo no mire a mis hijos antes de irme a trabajar le dé gracias a Dios a mi esposa a las dos niñas que tenía mi esposa para ese tiempo que son mis princesas que Dios me dio la oportunidad de ser su papá no hay un día que yo no pueda darle gracias a Dios por eso por eso es que yo no me puedo ir a dormir sin hablar de Cristo a alguien porque me siento como que falta algo hay veces que yo llego y digo no he hablado de Cristo a alguien y prendo las redes sociales y veo que alguien pone un mensaje y empiezo a chatear con él Cristo es la solución y empiezo a chatear con él y a veces pasan horas y yo chateando y diciéndole hablándole de Cristo y después me acuesto tranquilo porque si Dios nos rescató y nos sacó del mismo infierno porque lo que vivía no era un infierno yo no dormía yo no tenía paz mi felicidad era pasajera seguro yo era feliz compraba un carro era feliz dos días tres y volvía de nuevo la tristeza la depresión iba a un restaurante compraba mucha comida pero no la podía comer compraba las camas bien grandes una vez me mandé hacer una cama redonda grandísima y ahora es que voy a dormir dormir 45 minutos nada nunca pude ser una familia feliz cuando caigo preso estoy solo y Dios me da la oportunidad de tener una familia por eso tengo que vivir agradecido de Dios todos los días de mi esposa de las niñas y que mis hijos aún yo hubiera sido el padre que fui me respeten y me digan papá y me pidan bendición y me amo eso no más lo hace Dios yes gloria a Dios yes definitivamente tremenda tremenda historia de transformación verdad lo que Dios sigue haciendo como decía aquella persona al verte derramar una lágrima no espérate que es que sí Dios está orando Dios sigue orando en el día de hoy perdóname piensa no piensa pero todavía Berto está en ese proceso de sanación no no de sanación sino que ese dolor siempre le pido a Dios que me dé fuerza o sea yo no voy a nunca a dejarme doler la muerte de mi mamá o sea ya Dios me dijo yo te voy a doler toda la vida pero la fuerza te la voy a dar yo para vivir la lloro cada rato la extraño veo a mis hijos lo que están pasando por querer ser como papá y duele pero no es que no es sanado sino es que ese dolor Dios tiene que darnos la fuerza porque hay cosas que tenemos que vivir con ella tenemos que tenerlo yo no puedo sacar una varita mágica y decirle a mi hija bueno vamos para el quinceañero ahora mamá salte de la tumba y te vamos a enterrar de nuevo tal y este no te metas esa droga mala que te vas a morir vente que no yo no puedo hacer eso yo tengo que vivir con ese recuerdo y pedirle a Dios fuerza todos los días porque hay momentos que me va a llegar la tristeza hay momentos que me va a llegar las ganas de llorar de abrazar a mi hermano seguro que va a llegar pero duermo tranquilo porque entiendo que Dios es un Dios que perdona es un Dios que que da fuerza cuando llega el momento malo mucha gente pensaba que cuando mi mamá murió yo me iba a volver loco y yo me quedé tranquilito ahí donde dice mi amigo no lloraste ni cuando tu mamá murió y ahora pues Dios transforma y pone otra persona y enseña de que la realidad o sea ese hombre que no sonreía que era serio y que todo el tiempo estaba con la cara montada también tiene un corazón también tiene sentimiento por más malo que tu los veas las noticias los periódicos tienen un corazón y tienen sentimiento lo que pasa es que no lo proyectan porque eso es signo de debilidad en la calle y nosotros para no sentirnos débiles y que no nos vean así pues estamos haciéndonos los hombres pero siempre lloraba en mi cama en la prisión siempre lloraba cuando te metí a la ducha uno llora y se seca para que la gente no vea eso es algo normal lo que pasa es que ahora no tenemos miedo lloramos en las cámaras lloramos donde sea abrazo a mi esposa y me dice ¿por qué llora? porque estoy feliz tranquila todo está bien yo digo que Dios es bueno ya yo no tengo temor de enseñarle mis sentimientos como antes porque yo tengo que ser yo y para que la gente vean de que ese hombre que había detrás de las cámaras antes que lo arrestaban y salía serio un periódico me ve en serio riéndome por dentro estaba chocando lo que pasa es que no lo proyectaba estaba como la canción del payaso esa que hablaba esto donde me menciona y yo era un payaso en el show reía cuando llegaba a mi casa lloraba eso es así definitivamente Berto gracias gracias definitivamente número uno por abrir tu corazón ¿verdad? tocar quizás áreas que que todavía duelen que quizás todavía hacen derramar lágrimas que sabemos que la gente que nos está viendo nos está escuchando en estos momentos han salido edificadas todos hemos recibido nuestro nuestro cantacito como decimos nuestro focatazo Berto mirando esa cámara que está ahí sabemos que como hablábamos ahorita quizás hoy día por la movie de las redes sociales por la la movie de lamentablemente la música que está predominando en el día de hoy que hoy es mucho más accesible a los juventudes de hoy en día estamos en tiempos podemos decir finales tiempos decisivos tiempos importantes ¿qué consejo qué palabra le puede dar Berto Norberto Morales que vemos hoy un hombre completamente diferente al que describiste y al que has descrito tu historia le puede dar a esa juventud que nos está viendo primero damos gracias a Dios por este día de hoy y quiero hablar de los jóvenes que le están sirviendo al Señor primero a ellos no te apartes no tome la decisión que yo tomé porque vienen momentos de dolor y tristeza y mucha gente no se levantan los jóvenes que no le sirven al Señor que la única solución es buscar a Cristo no hay ninguna otra solución el uno que pudo restaurar mi vida la vida de mi familia que pudo cuidarle a mis hijos los 17 años que los abandoné fue Dios y si yo pudiera darle para atrás yo nunca me hubiera apartado de los caminos del Señor y los padres que me están escuchando que se preocupen por instruir a los niños en los caminos de Dios que mi mamá aunque no le sirve el Señor se preocupaba que malos que le sirven hay que instruir a los niños desde pequeña edad en los caminos de Dios ese es mi trabajo con mi pequeño que muere tiene 4 años y ahí yo le enseñé a orar y ahí yo le enseñé que es Dios porque hay muchas cosas en el mundo y van a haber momentos donde papá y mamá no van a estar que la decisión la tienen que tomar los jóvenes de hoy en día y si no le enseñamos lo que es el temor a Jehová lo que es buscar una relación con Dios genuina van a tener muchas decisiones equivocadas y yo trato de enseñarle a mi hijo todos los días y le pido yo que me dé sabiduría y me dé fuerza y salud para yo criar a este como tiene que ver criado a mis hijos dedicado para él son todos estos padres que están viendo esto que lo van a ver dedíquense a llevar a sus hijos a que conozcan al Dios de la historia no la historia la historia la puede conocer todo el mundo al Dios de la historia yes gloria a Dios nos gozamos yo soy gozosa porque a pesar de que verdad nosotros escuchamos estas historias que podemos reír podemos llorar a veces decimos sale ese wow de la boca de nosotros porque es impactante verdad escuchar estos testimonios pero a la final nos gozamos porque definitivamente que Dios es maravilloso es poderoso Dios de milagros y cuando podemos experimentar todo esto esto es lo que nos trae y lo que nos lleva es a gozar a gozarnos y a gozarnos y eso así es que vamos a terminar en esta noche gozosos porque cuando vemos lo que hace el Señor en vidas no solamente en la de en la de Norberto sino en muchísimas vidas sabemos que que hay un Dios que verdaderamente existe que hay un Dios que verdaderamente está ahí dispuesto a hacer el milagro en la vida de cada uno de nosotros es simplemente darle ese signo darle la espalda no rendirnos y mire vemos esta historia verdad tan maravillosa que aunque le daba la espalda había un Dios que nunca te soltó hay un Dios que tal vez hoy le estamos dando la espalda pero que no nos está soltando ese Dios todavía sigue ahí y aunque tenga que poner quien tenga que poner en nuestro camino o pasar por lo que tengamos para que pasar ahí nos estamos dando cuenta porque vemos un Norberto en esta noche verdad que aunque estaba apartado aunque sabía había un temor porque había una semilla sembrada desde que fue pequeño por eso ese ese gran consejo que él verdad le está dando a todos estos padres no no nos rindamos con nuestros hijos estamos a tiempo o sea esa edad es la mejor edad de hacerlo pero si aún se nos escapó esa edad todavía no estamos no está todo perdido o sea tal vez nosotros no lo hicimos cuando estaban pequeños y a lo mejor ahora tienen 14 15 16 hasta 20 30 años pero no estamos tarde dice la palabra que Dios no hace sesión de personas no la hace hay personas que piensan que Dios no va a perdonar que Dios no lo va levantar que no pueden llegar la palabra dice que él no hace sesión de personas que lo hizo conmigo lo iba a hacer contigo lo va a hacer con cualquiera que esté dispuesto de corazón que Dios lo cambie yo pensaba que Dios no me iba a perdonar y Dios me metió tres años estudiando las epístolas de Pablo yo dije yo soy un bebé yo no he hecho nada yo pensaba que no me iba a perdonar y Dios me decía no brinque para acá es aquí que te quiero que leas para que tú aprendas sabe Dios no es como los hombres dice la palabra que Dios no hace a sesión de personas si lo hace conmigo lo hace contigo amén y es importante que cuando nosotros vemos a estas personas que están luchando luchando con todo esto muchas veces podemos llegar al nivel donde damos la espalda damos la espalda porque a lo mejor tal vez porque tal vez pensamos que estamos en un nivel diferente al de ellos y ahí es donde nosotros tenemos que decir sabes que si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con él y como bien dice Berto que no se no se quiera acostar en la noche sin antes hablarle del Señor de su poder a alguien porque definitivamente de eso se trata a veces es bien fácil cuando ya nosotros salimos de ese mundo y decir no me voy a acercar a la que él está que se solucione él si yo pude salir que se solucione pero no ese es el momento donde nosotros tenemos que recordar si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con él así que gracias gracias Norberto gracias Norberto por estar con nosotros y compartir y darnos esta gran oportunidad de poder ver ese Dios manifestado en la vida tuya como siempre decimos no se trata de un cambio sino de una transformación no conocer verdad como bien dijo él la historia sino el Dios de la historia recibámoslos de corazón no por una emoción recibámoslos genuinamente y veremos el poder de Dios manifestado en la vida de cada uno de nosotros en nuestra familia y todos los que nos están rodeando y no paremos de orar creo que la oración es tan poderosa la oración de un padre de una madre no todo está perdido sigamos orando sigamos orando vemos muchos testimonios de padres de madres de hijos de tías de abuelos que han orado y aunque tal vez no vieron la promesa con sus propios ojos pero la promesa se cumple así que no piense que te vas de este mundo si ven la promesa no 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 pensemos que sí que aunque Dios nos llame esa promesa se va a cumplir en la vida de ese ser que nosotros amamos y que no hemos parado de orar así que BJ contentos nos vamos definitivamente una historia de transformación real Dios sigue orando y tan sencillo como esto cerramos y tú que estás esperando la hora está en tu cancha no podemos decir más nada yo creo que con todo lo que hemos recibido hoy es suficiente así que gracias una vez más Alberto por tu tiempo por abrir tu corazón y que Dios siga por ahí prosperando y haciendo la hora que todavía queda por ahí mucho en Alberto ¿verdad que sí? seguro que sí estoy hasta que Dios diga Dios nos rescató para vivir para él ahora y es él murió para darnos vida ahí está señoras y señores así que ya tú sabes otra historia más acá contándola el tropi dúo Norca y Villa y tu dúo favorito gracias a todas aquellas personas que hacen posible que estemos aquí jangueando y será hasta la próxima Norca el tropi dúo a ti te va a encantar el tropi dúo tu noche va a mejorar el tropi dúo no lo tendrás que cambiar el tropi dúo a ti te va a encantar el tropi dúo gracias 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 ípra goodbye loaval el tropi dúo a ti te va a encantar el tropi dúo Tu noche va a mejorar El Tropic Duo No lo tendrás que cambiar